Vamos a empezar con Pablo Peñalver. Pablo Peñalver no es profesor de FOL, pero está aquí, lo que significa que tiene algo que aportar y es importante. Pablo Peñalver es profesor de Administración de Empresas, está destinado en el IES con Saburum de Consuegra, en Toledo, y yo creo que muchos de vosotros lo conocéis porque tiene muchísima actividad en redes sociales y además ha estado presente en muchísimos foros, entre ellos algunos de los que hemos organizado desde el Ministerio, como fue el acto que tuvimos en Valencia. Es emprendedor y como es emprendedor, pues nadie mejor que él para hablar de emprendimiento. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 En lugar de España. Bueno, pues esa es la realidad que nos toca vivir. ¿De acuerdo? Así que la consecuencia, si unís esos tres factores y esas tres variables, toda empresa hoy se enfrenta a una incertidumbre máxima. ¿Vale? La empresa, y por tanto nosotros, los centros educativos, nos tenemos que adaptar a esta nueva realidad, que es la de vivir, convivir con la incertidumbre. O sea, no sabemos qué va a pasar dentro de los años, ¿de acuerdo? Y eso que el profesorado y sobre todo funcionarios somos más estables, ¿verdad? Pero yo no daría nada por según los próximos 8 o 10 años, ¿vale? En cualquier caso, fijaros, por una parte, se ha venido contratando, las empresas contrataban, en virtud de la formación que tenía nuestro alumno, ¿verdad? Hoy en día no es suficiente. Hoy en día no es suficiente porque para vivir en esta era de la incertidumbre, a toda empresa veremos que lo que le hace falta, la única respuesta, la única vía que tiene es la de innovar. Y para innovar no es necesario con la formación, no es necesario. Es necesario que además cada uno aporte lo mejor que tiene, que aporte valor, y que aporte lo mejor que tiene, que aporte su talento. La clave va a estar en el talento, ¿vale? Estamos asistiendo precisamente a que, bueno, pues las estructuras organizativas básicas de cualquier empresa que son de tipo piramidal, que todos conocemos, ¿verdad? Conocidas como los superiores, mandos intermedios y subordinados, son muy rígidas. Son muy rígidas y no dan respuesta a la realidad. La realidad nos tiene que seamos flexibles, ágiles, ¿de acuerdo? Así que estamos asistiendo a otro tipo, a un cambio de estructuras, tipo reloj de arena, donde vamos a poder ver claramente a profesionales de alta competitividad, los profesionales que además de formación, obviamente, van a aportar su talento, y los profesionales low cost, que son los que van a estar abajo, formados, ¿vale? Van a estar formados, obviamente hoy sin formación no hacemos absolutamente nada, van a estar formados, pero van a estar en la parte de abajo. Si no aportas, ¿vale? Si no aportas, si no te diferencias del resto, y no aportas valor, no sé, quizás lo de mileurismo nos va a parecer inusual, ¿vale? Bueno, porque es el futuro que hace, ¿vale? Bien, como consecuencia de eso, la idea fundamental es la que estoy diciendo. Nosotros hemos conocido que con un buen equipo de ventas, o con una buena campaña de publicidad, vendimos. Hoy en día, eso no lo garantiza nada, nada. Como no tengas un producto lo suficientemente bueno, no sobrevives en el mercado, ¿vale? Entiendo que es un ejemplo que me gusta, porque habéis sido usuarios de Blockbuster en su momento. ¿Cuánto tardó en desaparecer? ¿Cuánto? ¿Cuánto? De la noche a la mañana desaparece, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Repito, o tienes un producto suficientemente bueno, es decir, que se adapte a las necesidades que realmente tenemos en cada momento, a consumidores cada vez más exigentes, a consumidores cada vez más diversos, o no tenemos opción, ¿vale? De esta forma, de esta forma, como digo, la única vía, la única vía, es la de innovar. Fijaros, voy a dar algún dato más. El estándar AMPUR 500, en el año 1998, cifraba la edad media de las empresas en 40 años. En el 2018, o sea, 20 años más tarde, la edad media de las empresas es de 20. O sea, en 20 años, la edad de supervivencia ha disminuido en 20 años, y se espera que se siga repitiendo. ¿De acuerdo? Así que queda claro lo que las empresas a las que nosotros enviamos nuestros chicos tienen que hacer. ¿Lo veis claro? Ese es el momento que nos toca vivir. No hay más remedio que innovar, como estoy diciendo. Lo que pasa es que yo lo digo fácilmente, ¿verdad? No hay más remedio que innovar. Bien, innovar es complicado, es difícil. Y más cuando no estamos acostumbrados a innovar. Nosotros estamos acostumbrados a una innovación lineal. Pero lo que estamos viviendo ahora, con las tendencias que he comentado anteriormente, es una innovación de tipo exponencial. De ahí el apleadísimo ritmo de cambio. Bien, pues, con esta idea, de fondo, si una empresa tiene que innovar y necesita talento, me atrevo a daros el perfil del alumno que deberíamos formar. ¿De acuerdo? ¿Qué perfil debería tener? Bueno, pues, vamos al informe InfoJox del año 2018. ¿Vale? Y analizamos qué habilidades demandan las empresas. Fijaros. He dejado la teoría, ¿no? He dejado, he dado tres argumentos, pero dejo la teoría y me voy a los datos. ¿Qué habilidades demandan las empresas? Las empresas demandan a sus trabajadores para poder contratar, demandan capacidad para trabajar en equipo, capacidad para resolver problemas, creatividad, comunicación, empatía, flexibilidad. Esto es lo que se está pidiendo. ¿De acuerdo? Esto es lo que se está pidiendo. De tal manera que, claro, ¿con qué nos encontramos ahora mismo? Un alumno con un expediente, vamos a decir, incluso brillante, no tiene garantizado el puesto de trabajo. ¿Por qué? Eso no había pasado antes. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque, junto con las competencias técnicas, que son las que, las propias en este caso de los contenidos, ¿vale? Están las competencias transversales. Están estas. que son las que toda empresa demanda para poder ser ágil, para poder ser flexible y para poder, entonces, innovar y poder sobrevivir. ¿De acuerdo? De tal manera que, fijaros, explícitamente el currículo no habla, no habla de trabajo en equipo. Explícitamente no habla de creatividad, de comunicación, de flexibilidad, pero implícitamente, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos más remedio, no podemos optar. No podemos optar. O sea que, un alumno que termina un ciclo formativo debería tener la competencia técnica, en todo caso, pero también, estas competencias transversales que le valen para adaptarse a cualquier puesto de trabajo porque es lo que se requiere hoy. ¿De acuerdo? Bien. Me atrevo a daros, entonces, un perfil. Cuando comienzo un curso y veo a mis alumnos, aparte de los contenidos, deberíamos trabajar para que el alumno tenga cuatro notas características. Primero, que sea un alumno disruptivo. O sea, tiene que conocer, tiene que conocer el modelo de negocio donde trabaja, tiene que ser capaz de, ante cualquier problema, tiene que ser capaz de dar respuesta. No puede arrugarse. No puede arrugarse porque ya no vales. ¿Vale? En segundo lugar, tiene que trabajar con retos reales. Es la única manera de poder preparar, para poder, o sea, poder prepararle en el desarrollo de habilidades. Si no trabajamos con retos reales, es muy complicado desarrollar habilidades. ¿Vale? En tercer lugar, manejo de las TIC y dominio de la comunicación. Es decir, en el caso, ahí hablo de programación, pero sobre todo, manejo de las TIC, herramientas informáticas, por supuesto. Y la cuarta característica, la característica de nuestro tiempo, que es la flexibilidad. ¿Vale? Vuelvo a insistir sobre ello. ¿De acuerdo? Bien. La definición de este perfil es un poco teórica. Y a mí me gusta hablar, a mí me gusta hablar de las cuatro Cs. Seguramente que alguno de vosotros ya lo ha escuchado, ¿verdad? Me gusta hablar de las cuatro Cs. O sea, ese perfil me lo traigo a educación. Y lo que pretendo de una manera sencilla es, voy a intentar que el alumno trabaje en todas las sesiones creatividad, comunicación, cooperación, y el resultado de todo ello, confianza. Lo pongo como si fuera una igualdad matemática. Obviamente, pues no se puede sumar la creatividad, no se puede sumar la comunicación, la cooperación, ¿de acuerdo? Pero lo que sí os garantizo es que si en clase trabajamos creatividad, cambia todo esto. Trabajando creatividad cambia todo porque en el sistema educativo no se trabaja. Si en clase trabajamos la comunicación, el dominio de la comunicación en sus diferentes formas y utilizando las tecnologías de la información y comunicación. Y si trabajamos de manera colaborativa y cooperativa, el resultado es un alumno que a final de curso o cuando titula tiene más confianza, ¿vale? Y la confianza es clave para que el alumno después pueda aportar valor en una empresa. La confianza es clave. Tened en cuenta el perfil de alumnado que llega a nuestro centro. ¿Cómo está en términos de confianza? ¿Cómo? ¿Cómo decide? Más bien bajo, ¿no? Habrá algunos que hayan elegido el ciclo formativo porque realmente querían hacerlo, pero se sigue con la misma tónica. O sea, seguimos igual. Que no va bien en eso o que no va bien en bachillerato o no ha sido capaz de sacar bachillerato, ¿a dónde llega? Somos la segunda vía, la del descarte, ¿vale? Vemos que esa orientación no sé si Jesús luego entrará por ahí. Esa orientación es pues totalmente errónea. Lo ha sido, pero si lo ha sido antes la decisión ahora es mucho más errónea, ¿vale? Porque, bueno, pues porque condiciona una elección que estamos viendo que el mercado laboral no resiste. Esa diferenciación de formación entre grado y FP pues tiene que cambiar, ¿vale? Bien. de tal forma que sintetizo lo que os he dicho. Toda empresa está obligada a innovar para poder innovar necesariamente necesitas talento y hay metodologías que se están utilizando para fomentar la innovación. ¿De acuerdo? Esas metodologías son, tienen que sonar design thinking, lean startup, desarrollo de clientes, scrum, ¿os suenan? Jobs to be done. O sea, hay una serie de nuevas metodologías que tienen que ver con el diseño de modelos de negocio, que tienen que ver con respecto al desarrollo de clientes, que tienen que ver con respecto al desarrollo de productos, que tienen que ver con la gestión de equipos, ¿vale? Y obviamente es, si quiero conseguir o quiero innovar, necesito hacer las cosas de otra forma. Y hay metodologías que están ayudando en este sentido, ¿de acuerdo? Posteriormente voy a dar algunas pinceladas de algunas de ellas. Dentro de lo que yo supongo que es un curso de emprendimiento. Pero bueno, esta es la realidad que quería yo mencionar de las empresas, ¿vale? Eso y fuera. Ahora, ¿a qué nos llega? Nos llega un alumnado y he cogido algunos datos. Alumnado en España, ¿vale? Bien, antes de que llegue una formación profesional, pero tenemos la tasa más alta de fracaso escolar de Europa. Desde hace poco hemos inaugurado ese ranking, éramos los segundos, ahora es la más alta, ¿vale? Tenemos la segunda más alta de Europa de paro juvenil. Y tenemos algo, tenemos algo que ya comentaba ayer Sabina, tenemos algo de esa sensación, ¿verdad? De que, a que no son como los de antes. A que nuestros alumnos no son como los de antes. ¿Sí o no? Esa sí no es así, es que los de antes, es que, decía Sabina, ya lo que tenemos es lo que tenemos y efectivamente es así. Pero yo me refiero a datos, esas sensaciones, ¿verdad? Bien, ¿con qué nos encontramos? Repito que luego, a lo mejor voy a ir al debate posteriormente, pero yo soy de los que piensan que, sabes, quien pueda, yo me incluyo, se tiende a una sobreprotección de los chicos. De tal manera que, obviamente, no sé si será por el motivo de que no hayamos tenido algo, les ofrecemos absolutamente todo. Y cuando tú le das todo no tiene que esforzarse. Y no tienen esa cultura de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, no la tienen. ¿De acuerdo? Esto es así. ¿De acuerdo? ¿Qué argumentos además también podríamos manejar? Por cierto, aparte de esta idea, las familias, las familias, en este caso, los padres de nuestros alumnos, seguramente que son de edad parecida a la nuestra, seguramente que se han formado con la ley general de educación y es más que probable que se hayan formado con una metodología tradicional. Con lo cual, el tema de emprendimiento y de desarrollo de habilidades emprendedoras no controlan mucho. Así que, ¿quién se encarga de ello? Nosotros. Para nosotros. Eso es para nosotros. ¿De acuerdo? En cierta forma está ocurriendo. De tal manera que se deja en manos del centro educativo todo lo que tiene que ver ahora con desarrollo de habilidades y en particular, en este caso, emprendimiento. ¿Vale? Pero os digo algo más de los chicos. ¿Vale? Conforme avanzan en este caso los estudios en temas de cómo la neuroeducación lo que está claro es que como decía en este caso Howard Gardner cada alumno tiene un potencial tiene un plus que es necesario descubrir y que es necesario utilizar. si la empresa nos lo está pidiendo además cada alumno tiene unas cualidades propias que deberíamos descubrir y que deberíamos explotar con el fin de precisamente conseguir lo máximo del mismo. ¿De acuerdo? Es decir antes os he comentado que para poder innovar hace falta talento pues creo que hay tantos talentos como inteligencias múltiples ¿no? Unos están más especializados en unas cosas otros en otras pero el talento el talento es múltiple y es muy variado el talento no se refiere a las calificaciones económicas es como digo múltiple y es muy variado entonces teniendo en cuenta este hecho he descrito un poco la situación empresarial he descrito un poco la situación de los alumnos ahora nos toca a nosotros ¿qué hacemos? ¿nos habéis dado cuenta que somos como si fuéramos yo veo que somos como una fábrica ¿no? Input entra el alumno output sale el alumno pero entra de una manera con las características y como estábamos diciendo entra el alumno entra esa es nuestra realidad y tenemos que formarle para lo que nos pide en este caso la empresa no me gusta incluso hablar solo de empresa para lo que nos pide el mundo este es el momento que nos ha tocado vivir ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? os he puesto ahí cuatro aspectos donde nosotros podemos hacer algo y en algunos tampoco mucho ¿vale? a ver ¿qué hace un profesor? ¿qué hace un docente? ¿qué hacemos nosotros? en tema de recursos materiales son los que son seguiremos demandando más recursos más equipos informáticos seguiremos demandando conexión de alta velocidad ¿no? eso hay que seguir demandándolo es necesario para poder trabajar si no es realmente complicado en segundo lugar metodología metodología esta es una de las claves esta es una de las claves nos toca si queremos formar al alumno de una manera diferente el que nos llega el que es si queremos formarle de una manera diferente hay que hacerlo de otra forma y para eso entonces hay que utilizar hay que utilizar nuevas metodologías o nuevas formas ¿vale? el caso es que hay muchas ¿no? ya hablamos de gamificación clase invertida no sé podemos hablar de aprendizaje basado en proyectos podemos hablar en este caso de muchísimas metodologías pero yo voy a hablar posteriormente en mis recomendaciones de metodologías fundamentalmente basadas en en el emprendimiento ¿vale? y os voy a animar entonces a que trabajemos creatividad design thinking lean startup luego el ¿de acuerdo? pero creo que no tenemos opciones creo que no tenemos opciones de todas maneras al final hago una serie de de sugerencias en tercer lugar espacios en espacios se ha demostrado que también interviene en el proceso educativo y aporta mejoras considerables hay proyectos muy interesantes como el de la comunidad de Madrid con aulas profesionales de emprendimiento y se han dado cuenta de ello y se pueden hacer otras cosas si cambio el método y cambio los recursos tienen que cambiar los espacios porque ayudan ¿de acuerdo? entonces igual de la misma manera porfa de cada uno desde nuestro centro desde nuestra comunidad deberíamos seguir demandando otras formas de dar clase a otros espacios y otros otra organización ¿vale? y por último recurso didáctico es mi punto de vista y por tanto incluso puedo animarlo igual al debate pero pues no soy muy partidario de los libros de texto porque son siempre me han parecido muy estáticos siempre hoy en día ya pues los veo como muy complicados pero ya no solo lo digo yo eso era una opinión personal al alumno le gusta cada vez menos ¿verdad? un libro de texto un libro de texto su realidad no es un libro de texto ya ya sí 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 que la lectura está hay que leer hay que fomentar la lectura es necesario ¿vale? pero la realidad repito es la que es pues eso es lo que tenemos ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ante todo lo que he dicho anteriormente no cabe una actuación uniforme conocéis seguramente esa viñeta ¿verdad? la conocéis todos no me hace falta citarla pero me quedo con ella simplemente para ilustrar que si retomáis todo lo que he dicho yo no lo veo como una dificultad yo lo veo como un tremendo reto el que tenemos como docentes ¿lo veis así o no lo veis así? ¿vale? formar en una dirección ¿vale? preparar al alumno de una determinada manera para algo que que no conocemos ¿vale? a un alumno que teóricamente dicen que es así un poco como tienen no son como lo que antes es que antes podíamos hacer muchas más cosas ¿verdad? bien bueno pues en esta idea os propongo yo os propongo eh y es lo que quiero en este caso mencionar una hoja de ruta para cursar emprendimiento ¿vale? una hoja de ruta para poder cursar emprendimiento y de esa hoja de ruta posteriormente sacaré las diez claves ¿vale? lo que pasa es que si me gustaría deciros cómo trabajar emprendimiento en seis pasos ¿vale? lo considero una opción válida con independencia del nivel ¿vale? y estoy hablando entonces de emprendimiento en formación profesional grado medio o grado superior estoy hablando de emprendimiento en educación secundaria obligatoria que también tenemos atribución docente ¿vale? la cuestión es fijaros plantear un proyecto a lo largo de un curso académico que tenga seis retos el primero el primero no más y vuelvo al vídeo ¿vale? por motivos organizativos he puesto el vídeo al principio ¿vale? ¿qué os ha parecido el vídeo? un pequeño comentario algo así como del futuro ¿no? el 2050 o 2060 por lo menos ¿no? venga por favor algún comentario me recuerda muy poco a los adultos que no era 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 me recuerda muy poco efectivamente pues fíjate fíjate que a ver eso todavía no ha llegado pero en algunos sectores ya está funcionando así ¿vale? y hay algunas empresas que siendo conscientes de que es necesario y obligatorio innovar ya están cambiando espacios están cambiando las formas de trabajo para adaptarse a esa realidad ¿vale? entonces estamos en es que estamos en un proceso ¿vale? estamos en ese proceso de esto es lo que yo tengo en materia de alumnos en materia de recursos y hay que tender hacia allí y es complicado es complicado ¿vale? no quiere decir que no se entienda bueno pues el vídeo que se he puesto al principio describe el concepto de NOMAD los trabajadores del futuro ¿os suena? ¿os suena el término? NOMAD los trabajadores del futuro es un libro es un libro de Raquel Roca y aborda las características fundamentales que debe tener precisamente un NOMAD ¿vale? ¿qué características debe tener ese trabajador del futuro? ¿qué habéis visto? venga flexibilidad creatividad capacidad de adaptarse a los cambios obviamente tiene que trabajar obviamente ¿vale? con las TIC ¿más? ¿cómo? trabajo en equipo globalización trabajamos en un mundo que está conectado ¿más? aprender del error ¿no? si estamos innovando nos vamos a equivocar seguro ¿vale? no he entendido el error como una equivocación sino lo que necesitas para poder aprender luego volvemos sobre ello ¿más? bueno queda claro queda claro ese es el perfil ese es el perfil que tenemos que formar entonces comienzo el curso con un primer reto ese primer reto es sencillo porque es el primero del curso es conócete a ti mismo en qué eres bueno y en qué no lo eres pero necesito esa información ¿por qué? porque vamos a trabajar en equipo vamos a trabajar en grupo ¿vale? y necesito que el equipo tenga heterogeneidad necesito que haya perfiles de diferentes calibres pero además necesito que te conozcas porque aquello que tengas bueno tienes que potenciarlo ¿os suena? en lo que tú realmente eres bueno tienes que potenciarlo ¿vale? tienes que destacarte tienes que diferenciarte porque eso es lo que luego tú vas a aportar bien cuando hemos trabajado en este caso este aspecto formamos los equipos formamos necesariamente vamos a trabajar creo que en emprendimiento habría que trabajar en equipo ¿vale? generalmente hago equipos de 5 personas de 5 alumnos y comenzamos el rodaje comenzamos a hacer o aplicar una serie de dinámicas se llaman de team building dinámicas para engrasar para que el motor empiece a rodar para que ese equipo empiece a rodar ¿vale? porque está muy bien esto de ¿verdad? los beneficios que aporta el trabajo cooperativo y el trabajo colaborativo ¿verdad? pero no saben trabajar en equipo con lo cual bueno pues una serie de dinámicas algunas os sonarán seguramente ¿verdad? la dinámica de las sillas cooperativas que tiene diferentes versiones ¿no? el reto de los 5 euros el reto 1 más 1 realización de debates bien en segundo lugar segundo reto nomads o sea después de nomads entorno personal de aprendizaje ¿sabes lo que es un entorno personal de aprendizaje? un conjunto de herramientas informáticas para estar actualizados en todo momento en la materia que consideremos ¿vale? no es un reto que se consiga después del 1 y que tras conseguirlo vaya el 3 un entorno personal de aprendizaje se inicia y lo tienes a lo largo de toda la vida y estamos continuamente retocando ese entorno personal de aprendizaje ¿vale? bien en tercer lugar design thinking en tercer lugar design thinking que nos suena ¿verdad? se ha generalizado es de hecho la metodología para innovar que más se ha generalizado y es la que nos permite iniciar un proyecto de emprendimiento de hecho es un proceso mediante el cual nos enfrentamos a un problema complejo con el fin de obtener soluciones innovadoras ¿no? pero la clave está en la persona que tiene el problema la clave está en entender y en comprender a la persona que tiene el problema bien con design thinking entonces a partir de un problema obtengo una solución todos ya tengo la solución cuarto reto Lean Startup ¿os suena? Lean Startup con Lean lo que hacemos es traducir la idea a modelo de negocio entonces en primer lugar diseñamos el modelo de negocio y a continuación lo validamos ¿entendido? cuando nosotros diseñamos un modelo de negocio lo hacemos en clase esas dinámicas en las que se pega en POSIT en el por ejemplo dentro del modelo de negocio de Alex Esterwalder son dinámicas de diseño son dinámicas que se hacen dentro del aula pero esas dinámicas permiten como digo acercarnos a un primer modelo de negocio pero todo lo que ponemos ahí no se cumple entonces la clave y esto es fundamental como diré luego la clave es validar lo máximo que podamos de ese modelo de negocio y Lean Startup nos establece un procedimiento para su validación ¿de acuerdo? en cualquier caso con Lean Startup lo que vamos a hacer es aprender vamos a ver si realmente el cliente tiene el problema que nosotros pensamos que tiene vamos a ver si es el perfil que yo he definido vamos a ver si mi solución le resuelve el problema más o menos he entendido todo esto bien luego vuelvo sobre en quinto lugar si aprendo con Lean Startup puedo hacer un plan de negocios que sea un poco más creíble porque si yo en este caso no tengo información en un plan de negocios nos inventamos absolutamente todo tomaremos decisiones pero nos inventamos prácticamente ¿de acuerdo? y por último el último reto sería pues el uso de un simulador empresarial antes hablaba de gamificación pues un simulador no es más que un juego un juego donde yo defino un plan de negocios y lo ejecuto y el simulador me dice qué tal han salido mis decisiones qué tal han sido ¿vale? ¿qué quiere decir qué tal han sido? básicamente si gano dinero o no gano dinero básicamente si vendo y gano dinero o no vendo o a lo mejor si vendo y no gano dinero ¿de acuerdo? eso te lo devuelve el simulador y con esa información tú aprendes y vuelves a tomar decisiones hacerse otro plan de negocios y así año tras año simulamos en este caso o ejercicios económicos vamos aprendiendo ¿entendido? ¿todos? bueno pues entonces en primer lugar os he descrito más o menos la realidad para responder a esa realidad os he descrito en segundo lugar un curso de emprendimiento todos basándome en este curso por favor si seguís esta hoja de ruta lo que voy a hacer es una serie de sugerencias una serie de consejos a lo largo a lo largo de cada uno de los retos ¿vale? el primero fijaros que original primera recomendación ¿vale? primera recomendación se deduce de lo que he dicho anteriormente la primera recomendación es que no podemos seguir haciendo lo mismo ¿vale? así que en materia de metodología tenemos que cambiar lo tenemos claro ¿verdad? ¿sabéis lo que ocurre? que hay múltiples metodologías y no sé qué pensáis vosotros pero yo soy de los que piensan que no tenemos que agobiarnos con probar absolutamente todo lo que hay en el mercado ¿de acuerdo? sino vosotros conocéis a vuestros alumnos vosotros conocéis cómo sois y a partir de ahí se trata de probar lo que sí es muy importante es probar no hay que lanzarse ni agobiarse absolutamente con todo porque no es el objetivo pero se trata de de lo que he dicho anterior de ir aprendiendo ¿vale? ahora bien ahora bien ¿eh? yo no voy a entrar en las diferentes metodologías que podemos aplicar ¿vale? pero sí haremos tratar de un taller de metodologías que necesariamente tienen que ser activas donde lo fundamental es que él que el alumno participe activamente y que él construya el aprendizaje nosotros somos los que tenemos que diseñar la actividad el reto como queréis llamarlo tenemos que diseñarlo con el fin de que él por una parte aprenda por una parte desarrolle la competencia técnica y por otra lo que hemos dicho anteriormente consigan también las competencias transversales ¿de acuerdo? ¿vale? entonces en materia de este caso de método innovador lo que en materia de emprendimiento yo fundamentalmente me centro en bueno pues en lo que he comentado anteriormente en side thinking y en startup ¿vale? son metodologías que por su propio funcionamiento obligan a la actividad total del alumno actividad del 100% está continuamente activo haciendo absolutamente de todo buscando información investigando construyendo compartiendo comunicando ¿de acuerdo? la iremos desganando a lo largo de la intervención bueno el primero queda claro ¿verdad? bien voy a por la segunda recomendación pero voy siguiendo el curso ¿me habéis entendido antes con lo que con lo que he descrito? comienzo el curso con ese reto que llamábamos nomads ¿os ha quedado claro el concepto de nomads? hago una matización la autora del libro nomads Raquel Roca acaba de publicar un libro recientemente que se llama Silver Surfer ¿vale? de cómo ya no va de los nomads trabajadores del futuro sino cómo los silver por por esto que que no queremos que a lo mejor aparezca pero que aparece ¿no? cómo hacemos los mayores de 40 años para enfrentarnos a esta vorágine de cambio en el mundo laboral ¿cómo lo hacemos? ¿recordáis lo que he dicho anteriormente cuando me refiero a las familias? las familias se han formado en otro contexto entonces claro les hablas de compartamos el proceso formativo no saben de lo que estamos no saben de lo que hablamos ¿de acuerdo? vale pero ¿qué le ocurre a esos trabajadores de 40, 45 años que están en el mundo laboral y que les exige algo totalmente diferente para poder mantenerse? bueno pues deciros que la propuesta en 6 retos que os he descrito Raquel Roca la ha recogido en el manual es decir esta hoja de ruta con estos 6 retos que yo he ido aprendiendo junto con vosotros bueno pues que sepáis que tiene ahí detrás que tiene el respaldo de un libro que además os recomiendo ¿vale? bien pues como he dicho anteriormente primer reto Nomads conocemos el concepto los conocemos ¿vale? y a partir de ahí mi segunda recomendación nosotros pretendemos enseñar emprendimiento ¿verdad? que bien es todo esto de lo que he dicho teóricamente que da bien desarrollar en este caso las competencias técnicas y también transversales pero si tú le pides al alumno que sea creativo si tú le pides que maneje la comunicación si tú le pides que trabaje de manera cooperativa si tú le pides que tenga confianza ¿qué tenemos que hacer nosotros? un profesor de emprendimiento tiene que dar creo que tendría que dar ejemplo de vamos a ser activos vamos a ser muy exigentes si no tienen que comprobarlo también en nosotros si eso no se da es realmente difícil porque fijaros somos el espejo en el que se miran esto se ve de forma clara con alumnos de infantil ¿vale? esto se ve de forma clara con alumnos de primaria yo tengo hijas en esas edades y es que como sus profesoras de verdad que no hay nada además es que las imitan en todo quizás se pierde algo en secundaria ¿verdad? y en formación profesional ya los chicos se hacen mayores ¿pensáis que se pierde algo? ¿pensáis? yo creo que sí se pierde algo pero seguimos siendo su referente de tal manera que fijaros os hablo del reto 1 os hablo del comienzo de curso si nos los ganamos a principio de curso trabajamos de forma sencilla a lo largo del curso si no lo hacemos si estamos hablando de proyectos de emprender como no nos lo ganemos va a ser complicado ¿de acuerdo? yo creo que luego aquí como he dicho anteriormente cada uno tiene una cualidad especial ¿verdad? ¿es así o no es así? me estoy refiriendo a vosotros ¿no? los alumnos ¿sí o no? pues se trata de explotarla se trata de explotarla fijaros algo algo que en principio juega en mi contra ¿vale? algo que en principio juega en mi contra esa colección de animales ¿os veis? predomina en el galgo ¿verdad? yo trabajo en consuegra en la zona de la mancha es una zona de caza entonces el abandono y el maltrato animal está pues a la orden del día es así esto puede jugar en mi contra llego yo allí con el tema de abandono y de maltrato a mis chicos que son de allí puede jugar en mi contra pero sin embargo es al contrario juega a mi favor ¿vale? cuando hablamos de este tema aprenden aprendemos cosas todos fijaros dos cuestiones muy importantes por sintetizar un poco lo primero ¿qué relación penséis que puede haber entre un instituto de consuegra en la zona de la mancha y Francia? Italia Alemania Estados Unidos ¿gente que va a cazar? no pero es posible pero no nuestra zona no es como no es tan conocida no es como no es que no quiero citar no quiero citar ¿qué relación puede haber? bueno voy a ayudaros un poco ¿qué relación penséis que puede haber entre un pequeño instituto? bueno no es tan pequeño pero bueno allí en la zona de la mancha y en el gran hermano ¿cómo? ¿en? ¿espacio reducido? espacio reducido no 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 os estoy ayudando creo que no os estoy ayudando ¿qué hace? pues fijaros fijaros todos esos animales son rescatados en consuegra son recuperados y están viviendo unos en Italia otros en Francia otros en Cataluña otros en colaboramos fundamentalmente con SOS Galgos es una asociación protectora que se especializa con el tema de Galgos y Podencos entonces animales abandonados que no tienen ninguna posibilidad en consuegra viven felizmente en en otros países ¿de acuerdo? para mí es un orgullo pero claro cuando yo vendo esto allí porque lo vendo consigo otra cosa ya no solo que ya no solo decir fijaros algo como esto ¿vale? donde yo llego hasta las últimas consecuencias puedes cambiar no cambio el tema del maltrato sigue habiendo maltrato no puedo cambiarlo pero ¿y la vida de ese animal? ¿ha cambiado o no ha cambiado? cuando tú le ves en un sillón así durmiendo boca arriba ¿vale? cuando le ves jugando o correteando eso es lo que has conseguido ¿de acuerdo? no he cambiado el tema del maltrato pero fijaros lo que he conseguido ¿de acuerdo? son historias que inspiran muy cercanas y ¿sabéis qué ocurre? que después hay muchos proyectos que desarrollamos en clase que tienen detrás algo de tipo animal cuando no es en principio así como muy muy de interés ¿de acuerdo? pero os digo algo más también yo he aprendido ¿sabéis lo que he aprendido? algo fundamental en para emprender ellos no ven animales abandonados tú vives en esa localidad y no ves animales abandonados ¿os he dado cuenta de esto? o sea para emprender tienes que tener en este caso una capacidad una capacidad de observación de ver de otra manera con ojos de turistas te interesa absolutamente todo cuando estás en tu realidad dejas de ver dejas de ver directamente ¿sabéis en este caso que no ven el abandono? no lo ven hasta que no lo hablamos no son conscientes de ello eso es la educación yo me he educado en ese contexto y lo veo como algo normal ¿de acuerdo? para emprender es fundamental cambiar este punto de vista si no cambias de punto de vista emprender es muy complicado ya empezamos entonces con algunas algunas trabas importantes puedes tener toda la voluntad del mundo puedes tener recursos si no tienes visión si no tienes prácticamente opción ¿de acuerdo? así que bueno pues en segundo lugar dar ejemplo porfa buscad un poco en vosotros les interesan vuestras historias les interesa lo que le vais a contar en qué sois buenos les interesa les interesa os lo aseguro en tercer lugar y sigo con mi reto uno no he comenzado el curso estaréis diciendo bueno Pablo actúa que te dedicas en clase pues lo he comentado anteriormente cuando nos conocemos y formamos equipos necesito verlos trabajar no saben trabajar de manera cooperativa y de manera colaborativa no saben ¿sabéis lo que es un trabajo en equipo? ¿qué hay que hacer? pues tú haces esto yo hago esto tú haces esto yo hago esto ya está repartido cada uno hace su parte y lo mezclan así se trabaja en equipo en muchas ocasiones y así se trabaja pero no a nuestro nivel no hablo de formación profesional hablo de universidad ¿qué hay que hacer? nos juntamos nos reunimos partimos ese es el trabajo en equipo no saben trabajar en equipo en general ¿de acuerdo? entonces ¿qué hacemos? una serie de dinámicas como he citado anteriormente en las que ellos comprueben que realmente es muy positivo es muy importante y va a aportar mucho trabajar en equipo ¿vale? ahí tenéis algunas dinámicas ¿vale? algunos la conocéis ¿vale? conocéis el traje de novia el traje de novia en una sesión ¿vale? esta dinámica está extraída del programa de YPD ¿vale? de emprendimiento el traje de novia ¿sabéis en qué consiste? una sesión una sesión para construir un traje de novia porque en los últimos diez minutos vamos a hacer un desfile ¿vale? entonces recursos con los que cuentan un rollo de papel higiénico celo y tijeras no cuentan con más ¿de acuerdo? entonces ¿qué tienen que hacer? ¿qué tienen que hacer? hay que enseñarles a esto lo primero lo primero un boceto hay que hacer un boceto más o menos de lo que tú quieres ¿no? en segundo lugar cogemos a un maniquí ¿no? un miembro del equipo tiene que acuerden en este caso y sobre él vamos a ir construyendo el vestido ¿vale? bueno, vestido como salga después terminado ese tiempo comienza el desfile pero el desfile va junto con un pitch junto con un pequeño discurso donde se expliquen las características que tiene ese vestido ¿vale? las cualidades el potencial realmente hay que saber venderlo también ¿de acuerdo? ¿todos? bien el hombre del tiempo del mismo programa el hombre del tiempo ¿lo conocéis? en este caso hablo de dos sesiones ¿quién sería capaz? ¿quién de vosotros sería capaz de antes de que termine el curso exponer el tiempo que vamos a tener aquí en cuenta los jueves? ¿quién sería capaz? pues en eso consiste el reto os facilito cartulinas papeles de colores para que podáis diseñar el mapa ¿vale? vamos a hacerlo de momento a mano y dejamos los recursos TIC y ya los iremos viendo pero se trata de buscar la información de la previsión que hay para los jueves ¿vale? hacer en este caso hacer todo el montaje tanto el mapa como preparar el discurso y es un discurso que tiene mucha terminología específica ¿vale? borrascas y sogaras y tal bueno pues hay que explicar el tiempo del jueves cuando sois capaces si tenéis un huequito de los jueves ¿vale? si os animáis lo hacéis ¿vale? ¿entendido? bien y junto con estas hay muchas más hay muchas más por favor buscad en la red dinámicas de team building son son muy positivas y repito es el momento en el que nos estamos ganando el alumnado para el resto del curso ¿vale? dinámicas como el drop-edge ¿sabéis en qué consiste el drop-edge? drop D-R-O-P drop E-G huevo E-G-G ¿sabéis en qué consiste? en crear en construir un artilugio con diferente material de prototipado sencillo pues un vaso de plástico palitos de colores cuerda compones hay diferente material todo muy sencillo pero tienes que construir un artefacto para cuando lo hayas terminado introducir un huevo ¿vale? y posteriormente lanzarlo desde una altura de tres metros la cuestión es que ese artefacto aguante la caída de tal manera que en el choque no se rompa no se rompa el huevo la última experiencia que hice con profesores emprendedores de Madrid hicieron cinco cinco artefactos diferentes y no se rompió ninguno si o sea que tiene mucho esa dinámica también tiene mucho ¿de acuerdo? venga venga ¿queda claro? bueno pues repito ahora voy a comenzar con el curso de emprendimiento pero deciros deciros hay una tendencia a fijarnos en los contenidos por educación o por formación hay una tendencia a fijarnos en los contenidos y a comenzar con los contenidos soy de los que piensa que es necesario invertir las primeras sesiones de clase las primeras dos o tres semanas en conocernos en formar equipos y en empezar a trabajar pero es que tú además a lo mejor pensamos que son dinámicas si nos lo pasamos bien ¿verdad? están ahí los chicos están jugando bueno eso es lo que ellos se piensan pero estamos trabajando en equipo están viendo que cada uno tiene un papel clave dentro del equipo están viendo que son todos necesarios para conseguir la tarea están viendo cómo actuar qué procedimiento seguir primero en este caso centrarnos en este caso en lo que realmente me está pidiendo el reto hacer en este caso pues un un torpeño de ideas decidir tomar están viendo cómo trabajar ¿de acuerdo? están viendo cómo trabajar y esto es realmente realmente lo más enriquecedor ¿vale? ¿queda claro? bien después del reto 1 pasamos al reto 2 lo hemos explicado anteriormente ¿vale? esto es una cuestión para el debate porque hablo de manejar en este caso las herramientas TIC dentro de esas herramientas TIC están las tablets los móviles ¿vale? pues luego lo vemos en el debate si queréis porque ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? de momento mi centro por ejemplo prohibido traer el móvil a clase repito que es un debate que abrimos que no es de fácil resolución pero ahora mismo como mi centro hay muchos ¿verdad? prohibido bien prohibido entonces dices tú cuando dices prohibido les dices oye tienes prohibido conectarte con el mundo que sepas que antes de las 8 y 25 que es cuando abrimos el centro y después de las 2 y 25 puedes pero que mientras estés en el centro no tienes prohibido bueno no sé no sé no sé de momento salimos del paso ¿no? de momento salimos del paso pero las herramientas TIC y en particular nuestro smartphone o nuestra tablet nos permite estar conectados con el mundo y nuestra realidad es esta ¿qué vais a hacer? ¿qué hacéis todos? ahora cuando hagamos un descanso o esta tarde o esta noche ¿qué hacéis todos? ¿qué hacen ellos? ¿cuál es nuestra realidad? yo es que siempre insisto en lo mismo ¿cuál es nuestra realidad? nos guste más o nos guste menos sea más fácil o sea más complicada ¿cuál es nuestra realidad? porque estamos conectados permanentemente entonces excluirlo creo que no es bueno excluirlo creo que no es bueno la solución tampoco la tengo ¿de acuerdo? yo de momento voy salvando el tema con dejadme que haga una investigación sobre el uso del móvil en clase y me dejan de momento me dejan así que lo utilizamos no quiere decir que alguna vez nos llame la atención porque lo hago ¿vale? cuando un alumno está así viendo un whatsapp porque está reduciendo un whatsapp realmente pues le llamo la atención pues nada hasta un gesto no hace falta ni que lo diga él me ve ¿vale? y ya está pero pero no sé son cuestiones en este caso y en este caso a profundidad ¿de acuerdo? bien continuo seguimos con el curso seguís con la hoja de ruta en mente comienza ahora nuestro proyecto de emprendimiento fijaros creo tengo los equipos formados tienen confianza para ir trabajando ya y saben trabajar en equipo ¿vale? nos repartimos las tareas más o menos pero todavía no hemos comenzado con el proyecto comenzamos ahora con nuestro proyecto de emprendimiento ¿de acuerdo? hablamos un poco de design thinking sin entrar en grandes detalles ¿eh? porque lo importante aquí es trabajar ¿vale? entonces comenzamos en este caso con nuestro proyecto de emprendimiento e insisto lo hacemos con design thinking para mí es clave fijaros de todas las metodologías para innovar que se utilizan ahora la que más se ha generalizado es design thinking hay grandes organizaciones hay grandes corporaciones que están formando a sus trabajadores en design thinking a todos a todos esto creo que quiere decir algo necesito necesito que mi personal sepa enfrentarse a un problema y sepa buscar soluciones innovadoras que no quiero decir que esa solución luego vaya a tener éxito no sé si veis la relación necesito ser capaz de generar soluciones no quiero decir que sea buena ya estará al mercado para decirme que no es buena pero ya aprenderé yo del error es el esquema realmente es así entonces centrándonos en este caso en design thinking muy rápido muy rápido una primera fase para entender realmente lo que está pasando lo que está ocurriendo entender el problema pero lo más importante he dicho a la persona que lo tiene entender por lo que está pasando lo que está viviendo lo que siente eso lo primero en segundo lugar cuando lo hemos conseguido redefinimos el problema pasamos del problema a reto ya no hablamos de una acepción negativa como es un problema que tanto nos cuesta a todos sino que pasamos a algo realmente motivador como es un reto ¿vale? pero para eso he tenido que empatizar previamente a partir de la definición del reto la fase más creativa generamos soluciones nos quedamos con la mejor ¿vale? prototipamos le damos a esa idea forma tangible prototipamos y salimos fuera a evaluar si como decimos es buena o no es buena no va a ser buena os lo anticipo pero lo importante es que yo ya la he construido yo he pensado sobre ello y que cuando salga voy a seguir aprendiendo más o menos a grandes rasgos ¿entendido? más o menos he ido un poco rápido pero la verdad es que este concepto pues en general ya está como más más interiorizado ¿no? dentro de lo que es el profesorado ¿todos? más o menos bien si esto es así cuando os avanzo un poco estas dos cuestiones de Design Thinking y luego veo qué recomendaciones os podía dar fijaros dos claves de Design Thinking la primera utilizamos las dos partes del cerebro con Design Thinking se utilizan las dos en nuestro sistema educativo se trabaja el lado izquierdo fundamentalmente el que tiene que ver con el pensamiento en este caso analítico el de buscar soluciones si somos buenos se trabaja buscando soluciones y ejecutando soluciones pero descuidamos la parte derecha descuidamos la parte derecha yo siempre suelo decir lo mismo y además ahora lo estoy contrastando lo estoy contrastando sobre todo porque mis hijas están en etapas diferentes ¿no? entonces en infantil trabajan de lujo es un lujo diríamos que trabajan las dos ¿vale? en educación primaria suelo decir que empezamos con un proceso de normalización currículo tarea libro libro de texto actividades tarea 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 contenidos contenidos criterios de evaluación criterios de evaluación como que decimos ya es que no da tiempo no pidas eso que no da tiempo eso ya proyectos y demás ¿vale? hablo en general esos son los chicos que nos llegan a nosotros no están habituados no trabajan en el lado derecho el de la intuición el de las emociones el de la empatía ¿cómo voy a generar una buena solución sin empatía? porque es lo que hay detrás de esa tarea ¿cómo voy a pensar algo realmente bueno? algo que te resuelva la vida que resuelva tu problema sin empatía digamos que no es posible es que no es posible ¿de acuerdo? y aquí en este caso bueno pues esa es inconveniente que tenemos entonces de Sancti quien es muy bueno porque trabajamos con las dos es fundamental conocer la persona que tiene el problema por lo que está pasando entenderla para poder ofrecer una buena solución ¿lo veis? bien primera característica y segunda para aplicar design thinking y que tenga éxito debemos creer si no nos lo creemos no vais a conseguir ninguna solución innovadora ¿de acuerdo? de hecho los detractores es lo que dicen no tampoco si no si es lo que se ha hecho siempre no, no, no si no te lo crees es decir recordad lo que he dicho anteriormente de la percepción de mis alumnos con respecto al maltrato si tú no partes de cero si tú no evitas prejuicios si tú no eres capaz de creerte lo que estás haciendo si tú no construyes si no cuentas historias que es donde se entiende mejor el problema si no gestionas el caos que supone estar siempre creando ideas generando ideas si tú no vives ese proceso si no te lo crees pues no vas a conseguir al final el objetivo o vas a conseguir una solución que no va a ser que no va a ser tan buena ¿de acuerdo? ¿entendido? bueno pues con este acercamiento a Design Thinking reto tres y con estas dos cualidades os digo quinta recomendación quinta para trabajar lo que es la iniciativa y el espíritu emprendedor yo creo que ellos deben elegir cuando estamos hablando en este caso Design Thinking deben elegir el proyecto que tienen que llevar a cabo tienen que ser ellos tienen que ser ellos ¿por qué? pues porque si ellos eligen van a elegir algo seguramente cercano a sus intereses algo que les guste y si les gusta les motiva ¿de acuerdo? y por la ley de la atracción como os comento si tú trabajas en algo que realmente te gusta al final te llegan los resultados al final llegan es una cuestión de tiempo pero al final llegan ¿de acuerdo? alguno está pensando y el que no decide comenzamos un proyecto de emprendimiento con la idea que queráis ¿os pasa lo de...? ¿os pasa o no os pasa? pues en ese caso lo que hacemos es ¿qué os parece si recurrimos al emprendimiento social? hay muchísimos campos hay muchísimos ámbitos donde ellos pueden intervenir muchos muchos ¿de acuerdo? y eso lo dejamos en manos del emprendimiento social ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de diseña un modelo de negocio pero porfa que tenga como objetivo final resolver un problema social estamos hablando que tengas que te marques una visión que te marques una misión y sobre todo que tengas un impacto de tipo social ¿vale? y por ejemplo ¿se os ocurre algo? ¿se os ocurre algún ámbito determinado? ¿se os ocurre? 17 al menos tienes 17 excusas para trabajar emprendimiento nada más y nada menos 17 los objetivos de desarrollo sostenible ¿vale? ahí tenéis ahí tenéis 17 fijaros haces una lectura de los objetivos de desarrollo sostenible ¿cuál te ha gustado más? ¿el que tiene que ver con educación? profundiza tienes ahí varios problemas serios e importantes varios haz una investigación porque de ahí te van a salir muchísimas áreas de estudio y muchísimos problemas o sea una fuente inagotable para trabajar en este caso emprendimiento del aula ¿todos? ¿todos? cuando hablo en este caso de los objetivos de desarrollo sostenible me gustaría aclarar que son 17 me gustaría aclarar que no son no son de obligado cumplimiento pero que bueno pues los estados sí que tienen que ir asumiendo lo que se deriva de ellos ¿de acuerdo? y deberíamos ir adaptándonos en este caso a los mismos fijaros ¿cuándo hablamos? decía que hay una estrategia española para el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible para la implementación de la agenda 2030 hay una alta comisionada es una alta comisionada mejor dicho nombrada dependiente de presidencia del gobierno para el desarrollo de sus objetivos y una dirección general asociada con todos los ministerios han tenido trabajo y desarrollo con nosotros con educación concretamente tuvimos la reunión con la alta comisionada hace un par de semanas y hay una serie de compromisos para la aplicación de cada uno de ellos en todas y cada una de las actividades yo ayer se lo comenté a ellos el Instituto de las Cualificaciones hemos hecho ya un mapa de cómo cada una de las 665 cualificaciones contribuye a los objetivos y en qué modo contribuye a los objetivos que por cierto ese mapa lo podemos pasar si os interesa yo creo que es un buen punto de partida un documento que costó mucho trabajo hacerlo y que interesa va a salir una normativa que obliga a que cualquier acción actividad que haga el Estado o las comunidades autónomas y por supuesto cualquier norma tenga una memoria de análisis de impacto de qué manera contribuye a esos objetivos de desarrollo sostenible lo digo porque esta es una apuesta muy firme del Estado que habrá que tener en cuenta no te interrumpo más vale de acuerdo a eso me refería a que los Estados tienen que ir introduciendo dentro de su marco eso vale bien cuando hablamos de desarrollo sostenible ¿de qué estamos hablando? creo sinceramente que el emprendimiento social es realmente pues una de las piezas claves de lo que es el trabajo del emprendimiento en el aula cuando hablamos de desarrollo sostenible estamos hablando de poder satisfacer las necesidades que tenemos ¿no? pero no comprometer las necesidades futuras que es precisamente lo que estamos haciendo y ello entonces en línea en este caso con tres aspectos fundamentales obviamente tiene que haber crecimiento económico pero no puede ser a costa en este caso de la inclusión social y se está hablando mucho precisamente ya hay un día precisamente septiembre marcado para ello protección del medio ambiente ¿de acuerdo? deberían ser en este caso los tres ejes fundamentales aunque es un poquito pronto pero me atrevo como estoy tratando precisamente este tema cuando hablemos de emprendimiento social si me gustaría destacar no voy a abordar el tema pero si me gustaría señalar en este caso conocéis el lienzo de modelo de negocios de Lesoster One ¿de verdad? cuando hablamos de emprendimiento social hacemos una serie de adaptaciones ¿vale? entonces cuando hablamos de emprendimiento social en el segmento de clientes es muy normal aunque hay otros casos pero es muy normal que haya dos tipos de segmento de clientes por una parte tengo el usuario de mi producto o servicio pero por otra parte está el beneficiario el que va a ser beneficiario en este caso de mi actividad de la misma manera pues lo que son relaciones con clientes o canales de distribución pues deberían tener sus propias especialidades ¿de acuerdo? y quiero que os fijéis en este caso en la parte inferior donde generalmente comparamos en este caso la estructura de costes y la fuente de ingresos ¿vale? y obviamente si el proyecto social no nos podemos conformar con los ingresos de tipo financiero es necesario que haya también en este caso objetivos en este caso o medir de alguna manera lo que es el impacto social ¿de acuerdo? bien continúo si trabajamos design thinking automáticamente vamos a tener la séptima recomendación y es trabajar la creatividad por lo que he dicho anteriormente ¿verdad? ¿lo entendéis? queda claro trabajar la creatividad no porque lo diga Ken Robinson ¿vale? creo que es el mayor difusor precisamente en este sentido con su manual el elemento pero os digo algo más ¿por qué es fundamental trabajar creatividad? sintetizando las ideas que he ido aportando anteriormente cuando trabajas creatividad descubres nuevas ideas descubres nuevos mundos y cuando trabajas creatividad os aseguro que vamos a llegar al final a una solución que ni nos habíamos podido imaginar ¿vale? y eso es lo que llamamos emoción eso es lo que llamamos cuando queremos innovar innovar tiene que ver con emociones innovar tiene que ver con ser capaces de descubrir algo que no nos habíamos podido imaginar ¿de acuerdo? bien pues eso es lo que lo que tiene que ver con creatividad ¿vale? cuando hablemos de creatividad cuando hablemos de design thinking que sepáis que hay una combinación continua de procesos divergentes y convergentes ¿vale? trabajar la creatividad supone continuamente generar ideas retos soluciones ¿vale? es decir esa es la fase divergente donde lo importante es la cantidad y cuando he generado pasamos a una fase convergente converger para elegir la mejor opción ¿vale? así que cuando estoy definiendo retos generaremos muchos retos para quedarnos con el mejor cuando estoy generando ideas generaremos muchísimas ideas para quedarnos con la mejor con la más potente cuando vayamos a prototipar generaremos diferentes prototipos se protipa de manera sencilla y rápida para quedarnos con el mejor ¿de acuerdo? todos bien cuarto reto pues he aplicado design thinking ya tengo una solución tengo mi solución ¿me seguís todos? en este curso de emprendimiento paso a línea startup diseño mi modelo de negocio diseño y valido ¿de acuerdo? bien os he comentado anteriormente que diseño en clase formulo cómo voy a ganar dinero ese modelo de negocio que he descrito anteriormente que le he puesto ese apellido de tipo social diseño el modelo de negocio definimos cómo es el segmento de clientes definimos cómo es mi propuesta de valor definimos relaciones con clientes canales de distribución fuentes de ingresos ¿os suena? actividades clave recursos clave socios clave y estructura de costes definimos los definimos pero ¿qué ocurre cuando yo defino mi modelo de negocio? que todo aquello que aparece en POSIT es lo que nosotros pensamos que es pero no es lo que pensamos eso son hipótesis eso son suposiciones pero no es cierto o no tiene por qué ser cierto así que hay una segunda fase que sería la fase de validación ¿vale? la fase de validación validación ya supone salir fuera y con diferentes herramientas tanto lo que es la investigación no experimental como con experimentos ir validando cada uno de esos bloques fundamentalmente estoy hablando de los bloques de la parte derecha que son los que se validan ¿vale? estamos hablando de segmento de clientes estamos hablando de propuesta de valor estamos hablando de relaciones con clientes estamos hablando de canales de distribución y estamos hablando de fuentes de ingresos aunque también de socios clave ¿me seguís todos? esto sería teórico a nivel teórico ¿vale? a nivel teórico bien como recomendaciones bueno deciros con Lean Startup me gusta señalar cuatro aspectos fundamentales ¿vale? también empieza a ser cada vez más conocido ¿vale? entonces lo primero el eje es el modelo de negocio ¿vale? hay varios modelos de negocio a mí me gusta y el que más utilizo en clase es el de Alex Osterwalder pero hay otros ¿vale? en segundo lugar la clave es ese proceso de definir hipótesis salir fuera y aprender crear medir aprender ¿vale? todo lo que yo no mida como diré luego posteriormente en una de las conclusiones no me sirve todo aquello que sucede y no soy consciente de ello no me vale veréis que para seguir este proceso hay un prototipo un elemento básico en Lean Startup que se llama producto mínimo viable o sea el prototipo que manejamos en Design Thinking cuando hablamos de Lean Startup se llama producto mínimo viable ¿vale? un producto mínimo viable no es más que un experimento ¿vale? no es más que un experimento con el fin de aprender lo máximo posible al menor costo ¿vale? y por último os he dicho anteriormente que cuando nosotros salgamos de hacer experimentos ¿sabéis lo que nos va a pasar? que nos vamos a equivocar que vamos a errar va a pasar ¿de acuerdo? va a pasar pero con Lean Startup lo tenemos claro en principio no abandonamos ¿vale? cuando tú estás innovando lo normal es equivocarse así que cuando te equivocas ¿qué opciones tienes? aprender y con tu aprendizaje puedes hacer dos cosas ah mira he acertado sigues sigues en tu línea he fallado aparece el concepto o el término de pivotar ¿os un lado de pivotar? voy a cambiar la dirección voy a hacer una corrección ¿vale? pero sigo ¿de acuerdo? y es que fijaros enfrente tengo la cámara yo tengo claro que mi objetivo es ese cuando estoy emprendiendo pero no hay una línea recta yo no puedo llegar a esa cámara ¿de acuerdo? en mi proyecto de emprendimiento no hay una línea recta sino que hay muchos caminos que tengo que ir conociendo hasta que consiga llegar a mi objetivo ¿de acuerdo? bien pues con estas ideas y con una matización que siempre me gusta hacer ¿vale? Reid Hoffman es uno de los cofundadores de LinkedIn ¿sabéis lo que dice? pues que si no te avergüenza la primera versión de tu producto es que lo lanzaste demasiado tarde se refiere a prototipos ¿vale? y ¿sabéis por qué pongo la cita? porque es un elemento fundamental en línea de startup la construcción del producto mínimo viable pero hay una tendencia a hacer productos terminados o casi terminados ¿vale? y y y es un error en ese sentido ¿de acuerdo? entonces sin necesidad en este caso ahora por razones de tiempo de entrar en lo que es el concepto pero que hay una tendencia a hacerlo de esa forma y de esa forma no aprendes ¿vale? no aprendes en este caso pues lo que lo que podría en este caso realizarte realmente con ¿vale? bien si habéis entendido entonces de InDeskartup ¿cuál es mi octava recomendación? en un proyecto de emprendimiento es necesario experimentar es otra fase más en este caso de aprender ¿vale? aprendemos o mejor dicho tenemos conocimientos previos veréis que aprendemos cuando buscamos en la red veréis que aprendemos cuando salimos fuera a observar la realidad aprendemos cuando hacemos entrevistas y aprendemos cuando hacemos experimentación pero en emprendimiento esto es fundamental porque estamos aprendiendo algo que no es conocido o sea cuando tú buscas en la red accede a esa información que hay conocida cuando tú sales fuera cuando tú haces experimentos estás aprendiendo información que no hay ¿de acuerdo? entonces estás descubriendo entonces creo que en cualquier proyecto de emprendimiento hay que hacerlo y os debe estar quedando clara más o menos la idea de que cuando trabajamos en emprendimiento salimos del aula con bastante frecuencia ¿o no? ¿sí o no? pues os debería quedar más o menos porque porque en clase diseño bien construcción bien tomamos decisiones bien pero no aprendemos desde el punto de vista de la educación emprendedora no aprendemos se aprende fuera de hecho nos ha pasado que os pregunten ¿qué te parece mi idea? o incluso nos ha pasado que os digan en bajito para que nadie os oiga ¿os ha pasado o no? ¿qué le podemos decir nosotros de la idea? ¿qué le podemos decir realmente? están desarrollando un proyecto ¿qué le podemos decir? que la comparta efectivamente sal fuera comparta yo te puedo dar mi opinión pero yo soy yo fijaros yo soy es que el profesor no se lo sabe no lo sabe todo en un proyecto de emprendimiento en el que tú estás innovando en algo totalmente nuevo ¿qué voy a saber yo? yo te podré dirigir yo te podré recomendar el camino y las herramientas pero yo no sé decirte si tu proyecto va a tener éxito ¿de acuerdo? bien os pongo una frase de Eric Rice el autor del libro de Lean Startup ¿vale? en el fondo cuando emprendemos fijaros claro la frase la frase tiene muchísimo contenido ¿eh? debemos saber lo que quieren realmente los clientes no lo que ellos piensan o no lo que nos dicen que quieren ¿de acuerdo? o lo que creen que quieren tendremos que conocer realmente ¿conocéis me imagino la cita de Henry Ford? si Ford hubiera preguntado en este caso a sus clientes ¿qué le hubieran dicho? yo quiero que corran más ¿no? ahí seguiríamos pues con lo mismo ¿de acuerdo? pero no hay que llegar mucho más allá y eso es en este caso lo que tiene que aportar el empleador ¿vale? penúltima recomendación y novena tiene que ver con la forma de trabajo ¿vale? recomendación trabajar con metodologías ágiles implica implica trabajar un proyecto y en un proyecto de emprendimiento considero que es ideal ir realizando entregas periódicas ¿vale? una entrega inicial y posteriormente ir haciendo entregas en las que el alumnado vaya incrementando el contenido pero fundamentalmente el valor que vaya creciendo ese proyecto ¿de acuerdo? ¿por qué digo esto? rompo un poco con la línea de hacer examen ¿lo veis? sino que tú llevas a cabo un proyecto haces entregas por ejemplo como hacemos por ejemplo en mi centro hacemos entregas quincenales y con la entrega tiene lugar una evaluación es así como se trabaja en proyectos con metodologías ágiles ¿conocéis? ¿os suena Scrum? ¿lo conocéis? es así como se trabaja de tal manera que cuando tú haces una entrega ¿qué tienen que hacer los alumnos con el profesor? suponiendo que yo soy en Scrum el dueño del producto ¿qué tienen que hacer? tienen que hacerme la entrega y tienen que justificarme en este caso todo aquello que han todo aquello en este caso el contenido del proyecto ¿vale? eso en Scrum lo que es es una reunión de revisión se revisa el proyecto se revisa el estado en el que se entrega el proyecto ¿vale? pero fijaros también se hace una reunión de retrospectiva ahí ya no se valora lo que se entrega se valora cómo hemos trabajado si yo quiero trabajar en este caso el proyecto que trabajamos es de seis meses primera y segunda evaluación ¿no? porque en la tercera se van a hacer prácticas en empresas a FCT si voy a trabajar durante seis meses en cada entrega se evalúan dos cosas el contenido del proyecto y cómo se ha funcionado en terminología Scrum eso es una reunión de revisión y una reunión de retrospectiva y se analizan las dos cosas ¿por qué pensáis que es bueno cada una de estas dos reuniones? ¿por qué es bueno? fijaros la primera la reunión de revisión en la que entregan el producto podemos debatir lo que ha entregado el contenido ¿de acuerdo? ¿y sabéis que es lo positivo? habrá cosas que estén bien y habrá cosas que mejorables ¿sí o no? pero es mejorable mejorable una calificación no es una nota que ya arrastres que haga media luego con la segunda y con la tercera evaluación eso no tiene mucho sentido de tal manera que tendrás cosas bien y tendrás cosas revisables todos las revisables como el proyecto se entrega cada 15 días son mejorables y por tanto el proyecto puede posteriormente ser mejorado démosle esa oportunidad pero además os digo una cosa el proyecto va a ir de esta línea y con la otra reunión podemos valorar realmente cómo hemos trabajado ¿qué tal funcionan los equipos? hemos dicho anteriormente ¿bien? ¿mal? ¿regular? pues de todo ¿no? pues es interesante que se analice cómo se ha funcionado es interesante que se analice dónde se ha funcionado mal en qué variable se ha funcionado mal y determinar bueno vamos a decantarnos por una y cómo mejorarla establecer algún tipo de métrica para ver cómo mejora ¿entendido? ¿de acuerdo? si es así entonces es como podemos entender la evaluación la evaluación la evaluación creo que en emprendimiento tiene que ser para mí quizás la más importante es esa evaluación continua si tú déjate ser profesor en emprendimiento no somos profesores somos mentores que vamos guiando en este caso a los alumnos dentro de su proyecto ¿no? si tú eres mentor lo que tienes que hacer es darle feedback sobre cómo va su proyecto ¿de acuerdo? y ese es el sentido que creo que debería tener la evaluación bien y por último por último pues en un curso de profesores de Pol pues me despido con una última recomendación con profesores de Pol ¿vale? porque creo que mucho de lo que estoy diciendo aquí pues lo estáis trabajando lo están trabajando ¿vale? he puesto una imagen del último encuentro de profesores de Pol del País Vasco del año pasado y sí es una foto es una foto con algunos profesores y fijaros todo lo que estoy comentando todo lo que estoy comentando no sé aquí con 55 profesores unos estáis a un nivel otros estáis en otro en sí no es importante el nivel que está cada uno ¿vale? en sí es importante que asumimos que tenemos que cambiar es que fijaros este proceso de cambio este proceso de de enfrentarte a la incertidumbre ¿qué implica generalmente o en la mayor parte de los casos? ¿qué implica esta incertidumbre? miedo a nivel empresarial a nivel centro educativo a nivel de profesorado implica miedo ¿y el miedo a qué conlleva? pues ¿qué le ocurre al profesorado de FOL? hablo en general pero yo creo que como especialidad veis muy por delante del resto por eso os dejo aquí en último lugar y lo digo en todos los foros o sea tuve la suerte de hacer hace poco un webinar con una editorial ¿vale? para hablar en este caso también de emprendimiento y ahí dije en educación va por delante el profesorado de formación y orientación laboral ¿por qué? pues porque son emprendedores son emprendedores ¿de acuerdo? y en definitiva es si tú te enfrentas a lo que nos ha tocado vivir que es el cambio que es la transformación si tú te enfrentas a ello pero no con miedo hombre no tenemos miedo porque hay que saber también bueno pues le guardamos un poco en el bolsillo ¿no? pero hay que continuar el día a día cuando trabajas con todas estas recomendaciones que yo he dicho yo creo que lo que hacemos es justo lo contrario ¿no? el día a día es diferente obviamente es diferente pero sobre todo disfrutas con el trabajo realizado no te enteras de las clases esto es una realidad ¿no? ¿es así o no es así? ¿es así? ¿es así? ¿lo podéis decir a algunos? es así o sea vamos a clase realmente a disfrutar no sé lo que va a salir ¿vale? pero seguramente es así ¿de acuerdo? bien voy concluyendo voy concluyendo porque me gustaría que hubiera un poquito de debate también ¿vale? sintetizo ¿os han quedado claras las 10 ideas? como cuando íbamos a la facultad o al instituto ¿vale? apuntad bien las 10 para que no se nos olvide ninguna os dejo tiempo para que las copiéis no, no los móviles están prohibidos bueno voy a hacer la vista gorda fijaros fijaros no, no, no fijaros fijaros os he contado 10 ideas que yo considero importantes si ahora intentáis hacer el listado alguno va a recordar 7 5 alguno está diciendo yo me acuerdo de 3 ha citado si me llevo 3 este verano trabajo en 2 de ellas y al final me decanto por poner en marcha 1 para mí el objetivo está más que cubierto ¿vale? está más que cubierto porque la idea es la que hemos comentado aquí no nos podemos quedar parados y hay que continuar entonces si decido motivarlos más a principio ¿vale? bueno, no motivar hay que motivar a los chicos ¿lo dejamos para el debate? ¿hay que motivarlos o no hay que motivarlos? ¿lo dejamos para el debate? yo no estoy de acuerdo no hay que motivarlos bueno, pues luego luego entonces ¿cómo? automotivación automotivación bien otra mía pero yo yo soy partidario de no motivarlos venga, luego abrimos luego abrimos el debate con esta luego abrimos el debate con esta idea ¿vale? luego abrimos el debate con esta idea entonces decía decía si nos quedamos con alguna de las ideas yo creo que el objetivo es ese ¿vale? aún así sintetito ¿vale? para mí para comenzar ser conscientes de que tenemos que innovar y que tenemos que hacer las cosas de manera diferente todos a principio de curso somos el espejo en el que se miran profesores de emprendimiento si queremos que desarrollen proyectos emprendedores somos el espejo en el que se miran en tercer lugar tenemos que crear las circunstancias para que puedan emprender emprender no es fácil emprender es sumamente complicado nuestra misión es que a ellos les parezca más fácil pero tenemos que crear las circunstancias y que se lo crean en cuarto lugar creo que tenemos que estar conectados con el mundo y hacer otra cosa pues es voy a decir lo complica bastante ¿vale? en términos de motivación lo complica bastante y luego ya entrando con lo que es el proceso de emprendimiento ya he dicho al comienzo ellos deciden si tienen algún problema no os preocupéis tenemos ahí el emprendimiento social los objetivos de desarrollo sostenible para profundizar ¿de acuerdo? fundamental la creatividad algo que te garantiza design thinking fundamental experimentar es la única manera de aprender cuando estás innovando creo que es fundamental entender la evaluación como he dicho guía te va guiando en el proceso y te dice cómo vas y te da orientaciones para mejorar y por último vamos a disfrutar de nuestra profesión que creo que es de las bueno no lo dice Jorge Arevalo ¿verdad? tampoco puedo dejar de citarle en una ponencia tenemos la mejor profesión del mundo vamos a disfrutar con ello podemos hacerlo otra cosa es el enfoque que le demos ¿de acuerdo? pero 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 esperad un poquito esperad un poquito esperad un poquito porque claro yo os digo es que no me decís nada me imagino que me lo estáis guardando para el debate es así ¿no? la primera utilizo una metodología innovadora ¡jo! que bien que fácil tres consejos tres consejos para innovar y vuelvo aquí yo relativizo absolutamente todo todo hay muchas metodologías para innovar y diréis guau aquí ha llegado Pablo ha hablado de design thinking lean startup scrum guau que barbaridad efectivamente es una barbaridad yo puedo hablar de ello porque llevo unos cuantos años pero es una barbaridad elegir una una ¿os habéis dado cuenta de lo que he dicho de las diez características o diez puntos clave? os he dicho si con que os llevo eso no es suficiente pues mantengo la misma idea y yo pienso así una coged una design thinking por ejemplo llevar a la práctica de design thinking en el aula a ver que tal sale coged una y probar ¿sabéis que es lo importante? que no seguís en la misma línea que no seguimos en la misma línea que hemos cambiado ¿de acuerdo? y si ya es un punto de partida segundo trabajo en equipo también me estáis guardando para el debate sé que tengo una batería del trabajo de preguntas posibles trabajo en equipo he hablado de que ellos no saben trabajar en equipo alguno discrepa bueno sí bueno no ¿y nosotros? creo creo que he dicho damos ejemplo ¿no? bueno pues el trabajo en equipo a ver cómo lo hacemos es difícil se van consiguiendo cosas ¿de acuerdo? el trabajo en equipo deberíamos hacerlo también nosotros el resultado luego es mucho mejor ¿de acuerdo? y por último proceso de mejora continua eso de lean crear, medir, aprender este proceso es básico este año voy a introducir este cambio voy a ver qué ha ocurrido qué tal me ha salido mal, fatal no pasa nada voy a ver cómo lo hago diferente acostumbrados a fallar porque vamos a estar probando cosas todos los años ¿de acuerdo? he acertado bien continúo sobre ello ¿queda claro? pero todo aquello que no medimos todo aquello que hacemos y no reflejamos en ninguna parte y no medimos no sirve de nada lo he dicho anteriormente ¿vale? bien me gustaría dejar me gustaría dejar un poco lo que es la conversación así en la que pues he participado fundamentalmente yo y deciros lo mismo esto es esto es conocéis el Sálvame Deluxe con sus diferentes versiones puede ser de tarde de noche o el cubo tal no sé qué ¿no? bueno pues para asegurarme que llega para asegurarme que llega el mensaje fijaros comenzamos el curso comenzamos el curso nos conocemos no más el reto número uno nos tenemos que conocer ¿no? qué aspectos positivos tenemos negativos voy a repasar el curso entero ¿vale? pero pero ¿por qué no traemos a gente que en nuestro entorno que nos aporte conocimientos? en consuelo hay bastante actividad turística bueno pues el responsable de la oficina de turismo pues viene a visitarnos y nos dice oye ¿qué tendencias hay en turismo? por ejemplo ¿vale? pero también traemos también traemos emprendedores emprendedores un alumno tenemos un alumno un concreto youtuber un canal súper específico tener más de 10.000 seguidores en un canal súper específico de electrónica es realmente complicado ahí está ahí está bueno pues oye Enrique te puedes acercar y les habla de Lean Startup y de cómo ha conseguido pues tener presencia en la red y tener una marca personal ¿vale? no puede faltar al principio de curso hacer un selfie emprendedor yo quiero conocer a los emprendedores ¿de acuerdo? entonces aquí la súper súper dinámica de Elena Rodríguez con la que vais a estar estos días de Pá Fernández de la Vera de Isabel yo creo que casi es creo que es obligada y la cito la cito en todos pues creo que en todos los eventos a los que voy ¿vale? bien comenzamos con las dinámicas de team building y comenzamos a trabajar en equipo por ejemplo pues con la torre de Spaghetti antes he citado unas cuantas hay otras la torre de Spaghetti ¿verdad? el reto de los 5 euros ahí os los muestro en clase pero tiene que salir necesariamente fuera es obligado ¿de acuerdo? bien más o menos la disposición del aula bien que no aprendemos solamente en la clase que aprendemos en el vivero de empresas que aprendemos en la calle ¿vale? aprendizaje en este caso líquido documentamos como he dicho anteriormente que tenemos en este caso pues un entorno personal de aprendizaje todo lo que vayamos creando lo vamos a ir publicando entonces tenemos un cuaderno digital tenemos entonces un porfolio un blog un blog donde vamos a ir recogiendo todas las evidencias de nuestro aprendizaje se crea y se comparte es público ¿vale? en el blog pues aparece en este caso pues diseñamos entradas de todo tipo hay texto obviamente hay muchas imágenes pero también hay vídeo también hay infografía hay entrevistas etcétera ¿vale? bien repito no solo trabajamos en el aula hay que salir del aula entonces utilizamos el vivero de empresas que tenemos en la localidad de Madavidejos está a 7 kilómetros de Consuetra pero hacemos varias visitas y nos hacen talleres específicos en determinada formación por ejemplo en este caso el Lean Marketing ¿vale? las clases ¿en qué se convierten? en lo que he dicho cuando comenzaba las clases tienen que ser creatividad las clases tienen que ser comunicación cooperación confianza esa es una imagen más o menos que expresa esto y este es el trabajo ¿vale? el trabajo el trabajo ¿a qué os recuerda esa pared? esta es una pared de clase ¿a qué os recuerda? estáis pensando lo mismo que yo estoy viendo las caras ¿os recuerda a una película de un asesino en serie? ¿no? ¿ah no? esa, esa, eso es es que en eso consiste en investigar en eso consiste en 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 ir trazando ver dónde puede surgir la oportunidad efectivamente efectivamente ¿vale? bien muchas dinámicas eso lo trae lo permite de una manera muy sencilla lo permite Design Thinking muchas dinámicas en este caso de creatividad fundamental ayer lo hacíais con con Sabina fundamental el storytelling fundamental contar historias ¿vale? los seis sombreros ¿alguien quiere poner seis sombreros? ¿sí? luego en el taller lo vais a hacer bueno, estás apuntada ya obviamente la construcción de prototipos ¿vale? bueno, pues en diferentes momentos a partir de de lo que es Design Thinking pasamos a Lean Startup pasamos en este caso y diseñamos nuestro modelo de negocio una vez que lo diseñamos os he comentado todos esos pósitos son hipótesis en cuyo caso hay que analizar las hipótesis y seleccionar las fundamentales que son las que vamos posteriormente a contrastar fuera ¿vale? a contrastar a contrastar hay que salir hay que salir entonces ¿qué tenemos que hacer? en primer lugar en las primeras fases una investigación no experimental hacemos entrevista entrevista de problema entrevista de solución pero hay que salir no hay más remedio que salir ¿de acuerdo? y también hacemos experimentos donde hemos creado este año una plataforma que se llama Consabura Labs ¿sabéis qué es Consabura Labs? una web a partir de la cual nosotros podemos diseñar experimentos hacemos una landing page una página de aterrizaje sencilla y la ponemos en circulación en la red y debemos saber qué es lo que ocurre ¿de acuerdo? bueno pues que sepáis tratamos de como hablamos de innovación tratamos de que nuestra formación profesional no sea la típica formación profesional nosotros estamos cambiando y no vamos seguimos hablando obviamente de administración y finanzas que es el módulo que impartimos pero en segundo curso deja de ser segundo curso de administración y finanzas aquí es una especie de preincubadora y los alumnos trabajan por proyectos ¿de acuerdo? entonces aquí tenéis en este caso nuestra plataforma de trabajo ahí tenéis en este caso cada uno de los proyectos son los de este curso ¿vale? y obviamente pues la validación del modelo de negocio ¿vale? ¿lo veis? estrés estrés esta es la dinámica habitual ¿vale? la de reunirse antes de comenzar y desarrollar el trabajo ¿vale? obviamente en este caso cuando salimos medimos hacemos números calculamos métricas que bien ¿a que sí? pero realmente lo estamos haciendo bien claro llego yo aquí que tengo esa libertad de estar aquí contando lo que me parece ¿no? hasta que llegue el debate ya veremos ahora que hacéis ¿realmente lo estamos haciendo bien? ¿qué significa? ¿qué significa? o sea esto está bien lo que os he contado está bien es mejorable se podría hacer de otra manera yo creo que está mal por favor giramos un poquito antes de pasar al debate si hemos conseguido el tema de la actitud lo hemos conseguido ¿por qué? porque ahí se puede sintetizar más o menos lo que es ese espíritu ¿no? la iniciativa y el espíritu de emprendedor que es lo que yo quería comunicar pero ya, ya, ya pero tú llegas luego tú llegas a clase y no sale nada de lo que tenías previsto es más te han hecho unas cuantas unas cuantas preguntas que tú consideras incómodas porque dices ¿cómo se hace este prototipo en vídeo? ¿cómo se hace? esto nos va a pasar esto nos va a pasar entonces una cuestión positiva y una cuestión negativa ¿vale? una cuestión positiva esto os lo respondo y lo suelo decir por el contacto que tenéis conmigo en general ¿vale? pues a través de redes sociales la verdad es que contactáis conmigo pues para preguntarme cuestiones pero lo que o sea lo más positivo que me trasladáis es que cuando aplicas metodologías de este tipo os lo pasáis genial nos lo pasamos genial está comprobado ¿de acuerdo? o sea y tengo sois muchos los que me lo habéis dicho eso es lo positivo ¿qué es lo negativo? que ponemos la clase del revés pero no como dice Antonio Guirao no ponemos la clase del revés de no sale nada de lo que estaba previsto ¿y eso es bueno o es malo? efectivamente ¿qué nos ocurre? que seguimos a día de hoy considerando que eso es malo por nuestra formación es decir seguimos evaluándonos con lo que había antes lo que estamos haciendo ahora nuevas metodologías con el rasero de antes con los criterios de antes claro esa conclusión es que es que no sale no, 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 no no sale entonces vas parece que vas por la línea correcta muy bien muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por haberme atendido nos quedan 15 minutos bueno en primer lugar Pablo felicitarte ha estado absolutamente genial la exposición que has hecho creo que ha sido acertadísima en todos y en cada uno de sus aspectos tenemos 15 minutitos para que vayáis preguntando algunas cosas y me vais a permitir que usando y abusando de mi posición sea yo el que habrá un poco algunas cuestiones que me que me sobre las que quiero tu valoración sobre eso tendría tres pero bueno no quiero tampoco acabar a ver hay una cosa que yo creo que los jóvenes les cuesta un poco entender y es que a veces el emprendimiento los puede llevar por caminos impensados e impensables cuando trabajamos con personas adultas y ya de una cierta edil le decimos tú que querías ser de joven tú para qué te formaste y tú que has acabado siendo en muchas ocasiones difiere notablemente el principio del resultado final y yo creo que ese sería quizá un aspecto que a mí me gustaría que comentaras cómo se debería trabajar con los jóvenes en el aspecto del emprendimiento y prepararles para esa posible distorsión que no tiene por qué ser mala ni mucho menos es más a veces es muy buena de ese principio programado sin perjuicio de que la programación sea muy buena eso está muy bueno luego hay un segundo aspecto que también quiero someter a consideración que es el siguiente el emprendimiento cuando no se trabaja por cuenta ajena a veces se ve capado y permitiendo el término cuando se llega a una empresa y de eso tenemos mucha experiencia es decir con la pequeña y mediana empresa y este es un periodo de pequeña y mediana empresa más de microempresa es muy difícil trabajar esos aspectos porque dada su dimensión económica y a veces los ámbitos productivos en los que trabajan ellos buscan la competencia técnica y obvian y olvidan la necesidad de otras competencias como son pues eso esas necesarias para completar realmente un perfil profesional adecuado con capacidad de aprender con ganas de aprender de innovar de progresar y de mantener una poca carrera nuestros alumnos van a la FCT y nuestros alumnos ya van a modelos de aprendizaje dual entonces sería importante que nos hicieras si te parece una valoración de cómo podríamos trabajar con las empresas en ese aspecto cuando tenemos que relacionarnos con ellas en la búsqueda de empresas y una última cosa ya lo dejo has hablado de los modelos inacabados y que bueno habría que lanzar al mercado modelos inacabados eso en el trabajo que hacemos nosotros con los profesionales de las empresas en cual ha surgido algunas veces y siempre nos dicen y es la tercera cosa y última ya que es una de tu valoración que hay que buscar un tremendo equilibrio en eso porque a veces los modelos inacabados de forma prematura pueden hacer resentirse en términos de calidad de fiabilidad productos futuros entonces quisiera que también tú me lo aclaras y ya no digo más y los demás tenéis muy bien la primera a ver voy a dar mi opinión no deja de ser no deja de ser mi opinión pero en lugar de entrar en la cuestión que se me plantea yo pienso de una manera totalmente diferente y es que no sé por qué motivo cuando vamos creciendo vamos olvidando cuáles son nuestros sueños lo que realmente nos gusta y vamos tomando decisiones pues del tipo como académicamente muy bien estudio bachillerato sin reflexionar realmente lo que es más conveniente después bueno pues hago un grado después termino y no tengo trabajo y nos quejamos no tengo trabajo pero es que a lo mejor es posible que ni siquiera hayamos estudiado algo que nos guste entonces yo apelo en línea a lo que he venido manteniendo si queremos que en clase desarrollemos lo mejor que tienen los chicos apelo a descubrirlo y a desarrollarlo porque realmente tú vas a ser muy bueno en lo que realmente tienes como talento como cualidad diferencial del resto ahí es donde vas a poder aportar entonces ante todo trabajar en lo que eres bueno pero sin perjuicio de que la vida tan cambiante ahora nos lleve por otros derroteros entonces lo que hay que tener luego es la flexibilidad la flexibilidad para irnos adaptando os pongo mi caso os pongo mi caso al final todo lo que haces en la vida te aparece todo bueno y malo ¿vale? voy a hablar de lo bueno al final todo aparece entonces en una determinada época más activo con el tema de la defensa animal ahí está el emprendimiento me encanta diseñar materiales pues ahí los tengo publicados me encanta no sabía que me gustaba tanto conocer gente gente tan afín pues lo estoy haciendo pero al final yo creo que si tú vas haciendo lo que realmente te gusta vas a conseguir ese desarrollo a nivel profesional y también personal pues voy a hablar de mi experiencia que es en una zona rural ¿vale? y con un cierto tejido empresarial pero muy muy característico donde predomina agricultura y ganadería entonces la verdad es que quizás quizás voy a dar una opinión un poco un poco sesgada yo veo muy difícil el tema de la innovación siendo la iniciativa la pib es muy complicado muy complicado en el día a día bastante tiene con hacer frente a su a su realidad pero pero considero que el punto clave somos nosotros a lo mejor es que doy demasiado valor a nuestra a nuestra actividad ¿vale? yo lo veo cuando tú desarrollas una actividad empresarial la propia realidad te va a poner en tu sitio te va a exigir ¿vale? es posible que una pyme no vea ahora esa necesidad pero cuando nosotros damos le ofrecemos esos alumnos formados no solo en contenidos sino sobre todo en ese tipo de competencias se va a encontrar un trabajador que es capaz de dar respuesta a lo que se le vaya presentando o al menos esa es la idea yo creo que la idea cuando nosotros defendemos precisamente este punto de vista es prepara en este caso un trabajador para que sea capaz de dar respuesta a lo que va a suceder lo tenemos en algunos ejemplos aunque yo hable de empresas pequeñas obviamente puedo hablar de algunos casos donde si tú no cumples el requisito si tú no tienes determinadas cualidades como no sepas trabajar en equipo como no sepas resolver problemas no puedes no trabajas en esa empresa vale bueno en mi opinión yo creo que mi opinión depende muy bien más bien de la fase en la que estemos en ese proceso innovador ¿vale? si son las fases iniciales las fases iniciales hay que tener en cuenta que no me importa es cierto que se pueda dar el caso de un producto de eso es que pueda mermar la calidad e incluso tu imagen pero creo que cuando tú estás innovando hay que correr riesgos y quizás ese hay que correrlo porque el objetivo es aprender ¿vale? entonces en unas fases iniciales yo creo que ese riesgo hay que correrlo otra cosa es estoy hablando fundamentalmente en línea de startup de lo que es el encaje entre problema y solución si tú como no seas capaz de entender bien el problema como no seas capaz de de entender que tu solución resuelve el problema todo lo demás sobra entonces en esas fases yo creo que hay que arriesgar después después cuando sigues avanzando en el proceso pues quizás hay que ser ya bueno pues hay que ir refinando el producto tiene que funcionar un producto que ya funciona tiene que tener tiene que tener ya bueno algunas funcionalidades y por esas te va a valorar el cliente en cuyo caso bueno pues como decíamos es una cuestión de equilibrio pero yo diferenciaría fases ¿vale? entonces depende del proyecto en el que estemos nosotros trabajamos generalmente con proyectos totalmente nuevos y en fases iniciales a mí me gusta arriesgar otra cosa ya es a otro nivel a nivel a lo mejor formativo o cuando ya tienes que presentar un producto te van a evaluar por ese aunque sea un producto sin acabar entonces bueno pues en función de la fase arriesgaría o no pero vuelve a ser una opinión ¿eh? Hola a ver yo quería pedirte consejo si has vivido la experiencia aplico algunas de las metodologías y algunas de las cosas que tú has propuesto pero últimamente tengo un problema bastante grande con el alumnado que tengo de grados superiores que de clases de 20 22 23 personas yo en mi asignatura de EIE tengo un alumno 2 o como mucho 3 aplicar estas metodologías con un alumno solamente en clase o con 2 me crea mucho estrés me preocupo o sea ahora mismo de cara al año que viene llevo ya no sé cuánto tiempo dando vueltas qué voy a hacer con un alumno que tengo en esa clase no puedo trabajar con compañeros de otros módulos porque ellos tienen los 20 y yo solamente tengo uno entonces si tú o algún otro conocéis o habéis vivido esta experiencia ¿qué solución le estáis dando con estas metodologías? Dos cuestiones no tengo ese problema no lo tengo en general son promociones de este año 25 28 el año pasado 29 el anterior son promociones numerosas en cuyo caso no tengo ese problema si tienes tan pocos alumnos no puedes trabajar de manera cooperativa no puedes o sea no tienes y la posibilidad de agruparlos con otros cursos hoy en día gracias a los recursos pueden contactar ¿vale? entonces a lo mejor es una vía explorar que se pusieran en contacto con otros profesionales que trabajan de la misma manera de maneras similares y con determinadas inquietudes que por qué yo me tengo que preocupar solo de mi alumno cuando hay otro profesor que tiene alumnos generar grupos que no sean de aula que sea mucho más grande el concepto lo que decía de los trabajadores interconectados ¿por qué no alumnos interconectados? ¿por qué seguimos con esa barrera mental? Bueno yo en relación a todo lo que ha expuesto que me parece muy interesante yo con mis alumnos pues trato de también de hacer este tipo de cosas ¿no? pero los aspectos más difíciles para mí es conseguir la motivación del alumnado nos encontramos con un alumnado que para ponerlo a trabajar y sobre todo trabajar en equipo pues es muy difícil ¿no? porque no lo han hecho anteriormente ¿no? y luego es muy complicado también el tema de la evaluación cuando nosotros tenemos que trasladar todo esto y poner una nota al alumno todo este trabajo cómo encajamos todo esto con los criterios de evaluación los resultados de aprendizaje y tal y lo traducimos en una nota ¿no? me gustaría que comentara esos dos aspectos el tema de la motivación y el tema de evaluación vale primero el tema de la motivación era antes cuando he hablado de no motivarnos era era una provocación pero quería quería que le entráramos al tema cuando precisamente comienzo el curso de esa manera ¿no? intentando conocerlos bien intentando ver cómo trabajan intentando ver qué más le llama la atención cuando creamos los grupos y cuando haces esa serie de dinámicas lo que van buscando es integrarlos en ese espacio que hemos creado de emprendimiento que se que se consideren que se crean que pueden ser emprendedores alumnos emprendedores ¿vale? si tú te lo crees vas a ser capaz de hacerlo si no te lo crees es muy difícil realmente ¿vale? entonces con ese proceso que os he descrito anteriormente yo lo suelo conseguir os he descrito cómo lo hago actualmente pero he pasado por muchas fases buscando siempre el mismo objetivo es quiero yo necesito hacer esto necesito en este caso conseguir mis objetivos ¿vale? y pasaba por ahí entonces ahora mismo yo te animaría o haz ese tipo de dinámicas ¿haces ese tipo de dinámicas a principio de curso? pues yo te animaría si no cambia hay muchas cambia prueba otras ¿vale? pero que primero que comprueben de lo que son capaces un alumno un alumno que ha estado escolarizado primaria secundaria tiene como un historial que no te lleva precisamente a creerte de lo que eres capaz para mí la dinámica del reto de los 5 euros cuando tú les das un billete de 5 euros y le dices quiero que lo rentabilices terminan así un poco raro parece que los motivas ah sí hombre cómo no voy a ser capaz y cuando un grupo llega con 250 euros te dice es impresionante te dicen todos sabíamos que éramos capaces de hacer esto pero te lo dicen y lo viven en dos días en dos sesiones de clase pero lo viven entonces yo creo que es necesario es que esto es como todo o sea yo soy tu profesor y te digo que eres capaz eso no o sea es todo tiene que ser práctico todo tiene que ser funcional y tú tienes que comprobar que realmente eres capaz de hacerlo y hay dinámicas para ello entonces yo te animaría a que utilices ese tipo de dinámicas ¿vale? repito que si investigas en la red yo en mi blog tengo unas cuantas ¿vale? pero luego hay compañeros que tienen publicadas también muchas y ya digo hay por dinámicas que no faltan ¿vale? es en cuanto a la motivación yo lo suelo conseguir lo que no quiere decir que a lo largo del curso haya picos hay momentos ¿vale? pero luego hay muchas estrategias o muchas herramientas ¿vale? entonces luego os mostré algunas de ellas porque todo lo que yo os he dicho ahora me está obligando al taller que vamos a hacer esta tarde vais a hacer dinámicas vais a hacer design thinking vais a hacer lean startup lo vais a hacer ya veremos ya veremos cómo me habéis dicho que sí que design thinking y lean startup sí ¿verdad? me habéis dicho que vais a estar esta tarde trabajando en ello ¿vale? entonces bueno yo te diría que fuéramos por ahí y con respecto a la evaluación tenemos unos criterios de evaluación que nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos entonces yo por lo menos en mi caso en mi caso trabajamos tengo la gran suerte de trabajar ahora con mis compañeros y trabajamos con proyectos de tal manera que hacemos entregas quincenales con la entrega el alumno sabe que con esa entrega le vamos a evaluar determinados criterios de evaluación y a eso lo sujetamos es cierto que a alguno cuesta encajarlo hay criterios que cuesta encajar o sea lo reconozco pero de 50 criterios 40 puedes aplicarlos ahora bien cuando estás trabajando en equipo y antes os he dicho haz una reunión de retrospectiva donde tú analices cómo has funcionado yo les pido una auto evaluación y una co evaluación de tal manera que con la entrega con la entrega que digo que será cada 15 días un alumno tiene que ponerse nota tiene que ponerse nota a los compañeros cuantitativa obligatoriamente y también cualitativa anda explícame a qué se debe ese 7 o explícame qué ha hecho cada uno ¿de acuerdo? eso te permite claro un problema que tiene el trabajo en equipo es que a veces no tienes la información de lo que realmente se está llevando a cabo dentro del equipo pues esa información la obtienes y con mucho detalle y con mucho detalle de tal manera que sabes cuando el equipo trabaja bien cuando alguien no trabaja bien tienes los argumentos para no intervenir porque el alumno te va a decir de entrada que le soluciones la papeleta yo no suelo intervenir casi nunca lo que le recomiendo es como conozco ya la situación ya la estáis solucionando para esas son las reuniones de retrospectiva para que solucionen los problemas para no continuar con ellos problemas nos va a haber siempre o sea con lo que os estoy diciendo no penséis que es una situación ideal problemas en los equipos nos va a haber siempre la cuestión es ser capaz de poder resolvernos para poder continuar y aparecerán nuevos problemas pero es que eso es es así como trabajamos cada uno tiene su punto de vista surgen problemas bueno pues la cuestión es para mí ser ágil en la resolución del problema si un compañero no trabaja no puedes mantenerlo no puede mantenerse ese problema ahí todo el curso hay que solucionarlo hay que investigar a qué se debe hay que ver cuáles son los motivos y a partir de ahí iré a evolucionar no o no 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 no